Hoy en horas de la tarde se realizó la bendición e inauguración del centro comercial Plaza Italia que contó con la participación de los comerciantes y público en general. La bendición estuvo a cargo del padre José María Guapaya. Los comerciantes agradecieron el apoyo brindado por parte del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chincha, ingeniero César Carranza Falla, quien desde un primer momento apoyó desinteresadamente el accionar de los comerciantes. Al igual que él nos ama, nos dice, pues ama también a tu prójimo. Nos encontramos tantas personas reunidas, pero en medio de esto nos encontramos tantas personas que van a trabajar juntas, que tienen sus puestos, que tienen sus locales, que están aquí. Y qué triste sería de que haya, pues, división, de que haya desunión entre ustedes, de que entre ustedes no se ayuden o no se apoyen. Porque el Señor quiere, pues, que podamos perseverar juntos, que podamos ayudarnos juntos. Gracias. 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 Les agradezco por su presencia acá a nuestra inauguración de nuestro centro comercial Plaza Italia. Gracias a todos los socios por su esfuerzo y sacrificio que hemos logrado nuestro sueño de tener nuestro local propio. Y ahora pasamos a ser comerciantes informales, luego que hemos sido comerciantes ambulantes. Quiero darle gracias a Dios por haber iluminado a estos 44 socios. En un momento que nos reunimos para formar esta asociación, creemos por conveniente en nosotros comprar nuestro propio local. Recién tenemos un año y medio de fundado, en la cual nosotros decidimos y comenzamos a buscar terreno para formalizarnos y tener nuestro propio local. El año pasado, el primero de mayo, estábamos celebrando acá nosotros la compra del terreno. Hoy, a tres días de primero de mayo, estamos inaugurando este centro comercial Plaza Italia. Nuestro sueño se ha hecho realidad. Nosotros de la parte informal, porque nosotros somos vendedores de Italia, de Nicolás de Piérola, de Chachapoya, de Caquetá. A partir de hoy, nos van a encontrar acá, en este local, vendiendo al mismo precio como vendíamos nosotros allá en la calle Italia. Oye, hasta Nicolás de Piérola y otros sectores. A las autoridades también, para que no. Que de un momento a otro también nos apoyó en lo que es la limpieza de este terreno. Un terreno que estaba lleno de desmonte, pero para que la municipalidad nos apoyó con sus seis máquinas y sus cuatro máquinas pesadas más que trajo. Y siempre nos va a apoyar también en la documentación, porque tenemos que formalizarnos. Hoy, nosotros de la parte informal, estamos pasando a ser formales. A las una. A las dos. Y que todo sea éxito para ustedes. Y a las nueve. Y den aplausos. ¡Aplausos! Ahora sí, el corte. ¡Muy bien! Gracias, gracias. Fuertes aplausos para la madrina. Y van a cruzar hoy a Conde. Y el padrino, Miguel Bartolo Morán. Están presentes al día de hoy. ¡Uno, dos! ¡A la una! ¡A los dos! ¡A los tres! 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 Gracias por ver el video.